Desde libros que quizás sean útiles para alguien, hasta algunos que te hacen cuestionarte si era necesario crear todo un libro para eso o era mejor simplemente ignorarlo. Cabe destacar que existen muchos libros antiguos, pero solo nos enfocaremos en los más nuevos. Bueno, ni tan nuevos de 1900 a la fecha. Por eso Cuyoneta presenta los 10 libros más raros y extraños del mundo. Número 10 Que no te engañes su título, este libro de 1984 enseña a las personas a crear lazos con los demás. Si en esos tiempos es difícil entablar una conversación con tu vecino, en esa época al parecer era peor. Te enseña que tu cerca, o vaya, puede ayudar a fomentar los lazos con tus vecinos y lograr una libertad que nunca podrías obtener tú solo. Número 9 Este libro es simplemente raro ya que, según, es una novela de 50.000 palabras sin la vocal E. Y pues, tal vez, no sé, uno piensa que solamente son palabras sin sentido puestas una tras otra. Pero no, es una novela que cuenta la historia de un señor cincuentón que está alarmado por el declive de su ciudad natal, por lo cual reúne a su banda y logran mejorar el estilo de vida de los que allá habitaban. No suena tan genial, pero imagínate leer eso sin ninguna letra E. El libro está escrito en inglés, pero hacer una novela sin esa vocal es, pues todo un reto. Número 8 Suena broma la verdad, pero la autora de este libro, alarmada por los excrementos humanos y los problemas de salud públicos, que esto genera a través del humor y de palabras muy directas, explica la importancia de cavar un agujero. ¿Dónde es el mejor lugar para hacerlo? ¿Qué hacer si no puedes hacerlo? ¿Cómo desinfectar la zona? Y hasta consejos para las mujeres. Número 7 Imagina que vas conduciendo tranquilamente en la carretera. El sol a la lejanía se va ocultando, vas muy relajado, cuando de repente... Algo choca con tu parabrisas. Algo extraño, te preocupas. Detienes el auto solo para saber que era... una popo de pájaro. Pero bueno, como un conductor ejemplar, sacas tu libro de qué pájaro hizo esto y revisas. Y ahora que sabes qué pájaro fue, puedes limpiarlo y continuar tu camino. Número 6 Pues si habla a través de los gatos, entonces Dios debe ser muy malvado. Quizá él es quien manda a los gatos para tratarnos mal, vomitar en los pisos, echar pelo en tu ropa, verte con mirada de gato asesino desde la lejanía... Y otras cosas. Pero lo que este libro cuenta es cómo el autor, al mudarse de casa, recibió la palabra de Dios a través de un gato callejero. De ahí que dice que Dios habla a través de los gatos. Yo que tengo dos gatas, puedo asegurarlo. Dios es perverso. Número 5 Muchas personas gastan miles en aumentar su gusto, pero no hay ninguna necesidad, según la autora. Todo está en la mente. Debes de visualizar cada vena conectada con las glándulas mamarias, controlarlas y manipularlas. Y después de ese gran esfuerzo, lograrás tu meta. Número 4 Libro infantil que es realmente triste. Varios personajes te explican que están solos en el mundo, que sus amigos están muertos o que pronto morirán. Creo que un libro así no debería catalogarse para niños. Es realmente profundo y te hace pensar y reflexionar sobre muchas cosas. Y también te hace reír. Un humor muy negro. Número 3 Otro libro infantil, pero ahora japonés, que enseña a los niños a que todos hacemos del baño. Enseña que si todos comemos, entonces todos vamos al baño. Y hace referencias al tamaño del animal con el tamaño de sus desechos. Trae ilustraciones muy gráficas de animales y de un protagonista que es un niño pequeño, defecando y como lo hacen. Tienen la intención de hacer que los niños dejen el pañal, pero ha de tener otras intenciones ocultas. Número 2 No es para matar a tu esposo, si es lo que estás pensando. Quedarte con la herencia y fingir que sufres por ello. En esas épocas donde se creía que las mujeres no sabían nada de nada, se les enseñaba a las esposas a vivir sin su pareja. Llevar la comida a casa, de política, negocios y prácticamente a cómo vivir sin su amado esposo. Afortunadamente ya no se está produciendo, pero aún quedan ejemplares que se pueden comprar en internet. Número 1 Este manual japonés que consta de 198 páginas y contiene un gran número de descripciones explícitas de distintos métodos de suicidio, alberga información respecto a cuestiones como el dolor que causa, el esfuerzo que requiere, la apariencia del cuerpo, la letalidad del método y el impacto a terceras personas. Nunca cuestiona el suicidio ni trata de evitar los suicidios, simplemente dice cuáles son los métodos existentes y qué tan alta es la probabilidad de éxito. Hay quienes atribuyen el hecho de las altas tasas de suicidio de Japón a este libro, pero la influencia de este hecho es desconocida. Fue prohibido en algunas provincias, pero al no tener ilustraciones tan explícitas o sexuales siguió a la venta. Si tú también crees que una valla te haga más popular en tu colonia, dale like al video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y mira nuestros videos anteriores. ¡Gracias! ¡Gracias!